Alrededor de 10.000 peregrinos llegaron al municipio, los cuales se dirigen a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. De estos, solo se reportó un lesionado a causa de un accidente con un motociclista, mismo que no fue de gravedad. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Iram Álvarez de la Rosa. Hemos tenido el paso hasta ahorita casi de 10.000 personas, esto es con la entrada de las peregrinaciones que van a San Juan de los Lagos, que son de bicicleta. Como cada año, los peregrinos provenientes de diferentes lugares de la República arribaron desde el pasado lunes y martes, con el fin de tomar un descanso en su larga jornada. Estos se instalaron en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés, así como a sus alrededores. Para que no se presentara ninguna emergencia, se desplegó un operativo por las diversas dependencias como Protección Civil, Policía Municipal, solo por mencionar algunas. Hasta ahorita nada más tenemos una persona que se reporta lesionada, fue por un motociclista que hizo un movimiento imprudente y tumbó a uno de los ciclistas, pero esto no puso en riesgo la vida del mismo. Finalmente, Álvarez de la Rosa dijo que se reportó saldo blanco y se trabajó con alrededor de dos elementos de esta dependencia y se cumplió cabalmente con la protección de los peregrinos. Para Vianoticias, Blanca Mireles.